¿Qué fue mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Sean todos bienvenidos a un video más aquí en Incartel. El día de hoy vamos a video reaccionar al tema Pulenta del artista Kim Franco en colaboración con Strom Blatt. Nuevamente tenemos aquí a Kim Franco en el canal. Como muchos ya deben de saber es un peruano que la rompe, que chambea desde el exterior. Así que nada, vamos a ver con qué nos sorprende ahora Pulenta. No soy chef y tengo la sazón. Bueno, duro. Y de oro, reloj. Y no hay duda mi pana que en este momento el tiempo me dio toda la razón. No soy chef y tengo la sazón. Los millones es en la misión. Ya no quiero tener una jato. Ahora quiero una foca mansión. Mira tu pistola no revienta. Duro, duro. Me gusta, me gusta. Kim Franco está entrando así con un flowcito bien chanteado, ¿no? Esperemos que más adelante a ver si anime a sacar algo más melódico. Pero está duro, está duro. Hola, tienes el hombro que siempre me tienta. Tienes clip a full y son los ran como unos treinta. Y la porquería de tu cadena ya está en venta. De nivel, de nivel. Sé que soy demasiado. Y te vas por nocao. Luego busca los pampes, papito, que a ti se te nota que estás bien cagado. Y ya estás avisado. Todo lo tuyo es prestado. Con la cara huevado. Y lo sabes muy bien, madrefoca. Que tenemos a tu equipo banqueado. Se equivocaron conmigo. Tengo todo el mundo... Tenemos a tu equipo banqueado. De nuevo, King Franco siempre titular. Nunca suplente, dice. Jeje. Jeje. Y ya estás avisado. Con lo tuyo es prestado. Con la cara huevado. Y lo sabes muy bien, madrefoca. Que tenemos a tu equipo banqueado. Se equivocaron conmigo. Tengo todo el mundo que activo. Hating, pero no hay motivo. Me quieren bien muerto, pero sigo vivo. Esto es pa' mí super easy. Tengo a tu germa aquí busy. Es que le compro las Gucci, le compro las Jodi, le compro las Yeezy. Que fue. Let's go. The weed, we smoke. The money, we blow. The hoes, we go. Todo lo que hacemos es que es pulenta. Todo lo que hacemos es que es pulenta. Que fue. Let's go. The weed, we smoke. ¿Y a qué hora entra Strong Black? Puta, ya vamos a llegar a la mitad del tema. Creo que después del corito entra Estrona. The money, we blow. The hoes, we go. Todo lo que hacemos es que es pulenta. Todo lo que hacemos es que es pulenta. Menino, todo lo acabo, me sale piola. Por eso es tu perro, me chupa la bola. Por eso cantado, me copien el flow y me copien la rola. Franco y Strong, lo que controla. Lo de Chile, pero mal. Ay, duro. Ahí se le quedó duro. Franco y Strong, lo que controlan. Que se van que es pulenta. Menino, todo lo acabo, me sale piola. Por eso es tu perro, me chupa la bola. Por eso cantado, me copien el flow y me copien la rola. Franco y Strong, lo que controla. No de Chile, pero mal y solo. Los kilos pasando por Arizona. Lo mío nunca abandono. Solo un botajo, no soy curro. Tú no reaccionas, este está huevón Aquí en la movilidad pagamos G-Bone Esto sale directo a Patterson Moviendo la pura para Nueva York Pronto le hubo con el Correxport Estos muchachos mucha depresión Y si se matan más en el favor Es que uno se va a aguantar la presión Manito, ¿cuánto? ¿Qué tienes chavos en banco? ¿Pan qué te curo el le... Duro, 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 ¿cómo le mete Strom? Para nadie es novedad que Strom es un alaraco Y aquí lo demuestra, ¿no? Su flow, su delivery Y sobre todo su flow Tiene una manera bien particular A la hora de chantear Es que... Él combina, ¿no? Combina el flow chanteado Y el flow melódico al mismo tiempo Y eso lo hace que sea algo único Muy bueno Strom Blatt A eso es a lo que me refiero Tiene un flow bien hijo de puta Strom Blatt Ozzy, Ozzy Todos ustedes son Pussy Pussy, Tommy Pussy con Tussy Tussy ¿Qué fue? Let's go The weed, we smoke The money, we blow The hoes, we gone Todo lo que hacemos aquí es Pulenta Todo lo que hacemos aquí es Pulenta Que fue? Let's go The weed, we smoke The money, we blow The hoes, we gone Todo lo que hacemos aquí es Pulenta Todo lo que hacemos aquí es Pulenta Fino, 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 batería, acabó Me gustó, me gustó, es un trackcito Strom Blatt más King Franco Como que le dan ese tema completo que se necesita, ¿no? Porque King Franco es un artista más de chanteo, ¿no? Es un artista que te va así pa, 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 puro chanteo Y bueno, al complementarse con Strom Blatt Como que Strom Blatt le da ese toque un poco melódico Que necesita un tema Y buen feed, buena colaboración Por parte de estos dos artistas Me ha gustado Pulenta Y nada Ya saben cómo es la vuelta El link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción Para que vayan a dejarle su comentario positivo O una crítica constructiva Todos los que hagan eso Yo en el próximo video les voy a mandar un saludo Pero ojo, tienen que dejar su hashtag cartel De esta manera sabré quiénes fueron a apoyar Así que ya saben Link en la descripción Conmigo será Hasta la próxima